El martes le informé que en Tijuana, Baja California, fueron colocadas mantas con amenazas en contra del cantante de corridos tumbados peso pluma. Los cárteles del narcotráfico también promueven su presencia en sitios de redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y Twitter. Vivimos en una era tecnológica en la que todo gira en torno a la propaganda y la publicidad. Es una tendencia que todo el mundo sigue y quiere, debido en parte a sus exageraciones sobre el tráfico de drogas. El cantante mexicano peso pluma se ha convertido en uno de los artistas musicales más conocidos del planeta. En sus canciones habla sobre el contrabando de cocaína, las armas de fuego con incrustaciones de diamantes y poner a sus enemigos en el cementerio. En un video musical para la exitosa canción del año pasado, el artista de voz grave empuña una ametralladora y cuenta la historia de un soldado de infantería para Joaquín, el Chapo Guzmán. Es una de varias canciones del músico que elogian al fundador del cártel de Sinaloa, pero no sabían lo que el destino le había deparado. ¿Cómo? ¿Quién sabe que elogiar a alguien puede traerte peligro? ¿Te imaginas el nivel de rivalidad que tienen los dos cárteles? ¿Hasta qué punto puede ser peligroso? En el video de hoy, descubriremos la verdad de por qué la superestrella latina Pluma se enfrenta continuamente a problemas y amenazas de un cártel, los rivales del Chapo. Pero antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y presionar el ícono de la campana para que nunca te pierdas una actualización en el futuro. Comencemos el video. A un grupo rival de narcotraficantes parece no gustarle el músico de 24 años. Peso Pluma fue advertido de posponer su show programado para el 14 de octubre por cuatro enormes pancartas que aparecieron simultáneamente en varios lugares de Tijuana el martes. La lengua irrespetuosa y suelta del artista fue criticada en las pancartas escritas a mano, que también amenazaban con que la actuación sería la última si no se iba. El nombre real del artista es Hassan Emilio Cabán de Lagia. Las amenazas estaban inscritas con las iniciales en español, CJNG, que significa Cartel Jalisco Nueva Generación, el principal rival de Sinaloa en Tijuana y en gran parte del país. Las autoridades están investigando las pancartas, que sirven como un recordatorio de los peligros asociados con la escritura de los narcocorridos, o baladas de drogas, que Peso Pluma y muchos otros interpretan. La disputa también está alimentando un prolongado debate cultural sobre si la música que glorifica a las bandas de narcotraficantes pertenece a una nación que ha sido tan gravemente dañada por el crimen organizado. Una de las tradiciones musicales más antiguas de México son los corridos, que tienen sus raíces en las zonas rurales del país en el siglo XIX. Primero, fueron famosos por contar historias épicas de forajidos y bandidos, pero gradualmente comenzaron a mitificar a los traficantes de drogas que estaban ganando poder rápidamente en todo el país. A veces, los gangsters pagaban a los cantantes para que los conmemoraran con una canción. Los músicos dedicados al género se han enfrentado durante mucho tiempo a la reacción violenta del gobierno, que desde la década de 1980 ha estado intentando, de diversas maneras, prohibir la música. Numerosas celebridades de los narcocorridos han muerto aquí, ocasionalmente a manos de competidores de los sicarios y narcotraficantes, a los que han elogiado en sus canciones. Peso Pluma es una de las estrellas jóvenes más adoradas en México, por lo que las nuevas amenazas en su contra están en los titulares. Peso Pluma se ha disparado a la popularidad internacional gracias a sus hordas de fans de TikTok, y este año se convirtió en uno de los músicos más escuchados en Spotify, donde cuenta con más de 50 millones de oyentes mensuales. Esta semana, el cantante hizo historia al ser el primer músico mexicano local en presentarse en los MTV Video Music Awards. El cantante se ha presentado anteriormente en Coachella y en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El larguirucho cantante de Guadalajara, cuyo nombre artístico se traduce como Peso Pluma, está a la vanguardia de una nueva generación de músicos que están reinventando el género y elevándolo a nuevas alturas. Históricamente, la cultura de los narcocorridos se restringió en gran medida al norte de México y a las comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos. El cantante concluyó un importante festival de música el domingo por la noche en la Ciudad de México, que estuvo dedicado a los corridos tumbados o la nueva generación de narcocorridos, con gruesas cadenas de oro, con su característico mulet escondido detrás de una gorra de béisbol negra. El cantante repasó sus éxitos. Algunas de ellas son canciones de amor, otras, odas a Lampanarco, mientras cantaba la letra de El Gavilán, otra canción sobre un traficante leal a Guzmán. Decenas de miles de miembros de la audiencia cantaron con él. Mucha gente piensa que la actuación pudo haber sido lo que inició las amenazas de Tijuana. Peso Pluma guarda silencio sobre el incidente. Una persona ha sido aprendida por las amenazas. Según Carlos Acevedo, vocero de la Fiscalía de Baja California, la policía dice que el hombre que manejaba una de las pancartas cuando hicieron el arresto, el evento, que la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, expresó su preocupación por poner en peligro a los asistentes, será decidido por la ciudad en los próximos días, informó a un grupo de reporteros. Sabemos que los músicos como Peso Pluma abogan por el crimen. Lamentablemente, los que sufren las consecuencias son los ciudadanos. A principios de este año, una banda de narcocorridos del estado de Sinaloa, llamada Grupo Arriesgado, estaba en un centro comercial de Tijuana firmando autógrafos antes de un concierto planeado, cuando hombres armados dispararon cerca de la multitud. El cártel de Jalisco colocó un cártel en el lugar advirtiendo a la banda que abandonara la ciudad o enfrentaría las repercusiones. Cancelaron su actuación. Los narcocorridos han sido prohibidos recientemente en otros lugares, incluido Cancún, pero Caballero dijo que no apoya una prohibición total de su actuación. Los padres están a cargo de lo que escuchan sus hijos, dijo. Sin embargo, pidió a los seguidores del subgénero que consideraran sus preferencias. ¿Por qué creen que están retratados en esas canciones? Peso Pluma ha esquivado con frecuencia las preguntas sobre los temas violentos de sus canciones. Le colgó el teléfono a un reportero del Times a principios de este año, cuando el reportero lo interrogó al respecto en una entrevista. Pero parece verse a sí mismo como parte de un largo linaje de músicos, desde el rap hasta el reggaetón, que han reflejado la realidad vivida, sin importar cuán complicada o controvertida sea. Le dijo a The Associated Press, después de actuar en Coachella en abril, que los corridos siempre han estado muy apegados y muy demonizados. El artista y Luis O. Conríquez colaboraron en la canción Siempre Pendientes el 15 de agosto de 2022. Esta canción desató polémica, ya que parecía exaltar las acciones del Chapo, el exjefe del cártel de Sinaloa. La letra de la canción incluía frases como Peso Pluma recibió muchas críticas por su apoyo al exjefe del cártel en su música. Mucha gente considera a Joaquín, el Chapo Guzmán, como uno de los capos del crimen más poderosos del mundo. Como jefe del cártel de Sinaloa, saltó a la notoriedad uno de los grupos narcotraficantes más viciosos y poderosos de México. Su imperio criminal incluía el contrabando en todo el mundo. El tráfico de drogas a gran escala hacia los Estados Unidos y otros países ha resultado en enormes cantidades de dinero y un poder significativo dentro del submundo criminal. El Chapo se ganó una reputación infame como un hábil escapista, gracias a su ingenio y capacidad para evitar ser capturado durante años. Sin embargo, su reinado criminal llegó temporalmente a su fin cuando fue detenido por las autoridades mexicanas en febrero de 2014. Fue detenido en enero de 2016 tras una dramática fuga de un centro de máxima seguridad en julio de 2015. Fue extraditado a Estados Unidos en 2017 para ser juzgado por narcotráfico, lavado de dinero y acusaciones relacionadas con el crimen organizado. En julio de 2019, una sentencia de cadena perpetua dictada tras su juicio en Estados Unidos puso fin a su reinado. La aprehensión del hombre que algunos han comparado con la de Osama Bin Laden, uno de los criminales más buscados del mundo y el principal traficante de drogas ilícitas en Estados Unidos, fue noticia esta mañana como uno de los líderes criminales más poderosos del mundo. Es posible que ahora, entiendas por qué la gente respondió tan fuertemente a la canción de Peso Pluma. Porque la conectaron con la promoción de los cárteles. El pueblo mexicano ha sufrido demasiado a manos de grupos organizados de narcotraficantes. Desde principios de la década del 2000, la gente ha asociado a los cárteles con el derramamiento de sangre y la violencia. Por lo tanto, elogiar públicamente una donación significativa de Narco King no es una buena idea. Todo el mundo debe ser capaz de expresarse creativamente, pero también debe pensar en cómo el poder de la mayoría le afectará personalmente. Pluma y Conríquez aparecen blandiendo armas de fuego en el video musical de la canción, que fue filmado en el desierto. El uso de armas de fuego y drogas utilizadas por el crimen organizado, Peso Pluma en sus canciones y videos musicales, generó mucho debate entre el público en general. Algunas personas pensaron que las canciones del joven de 24 años respaldaban el tráfico de drogas y las peleas violentas en los bares. El cártel Jalisco Nueva Generación, rival del cártel de Sinaloa, reaccionó negativamente a su idolatría de El Chapo. Enviaron amenazas de muerte a Peso Pluma porque estaban enojados con él por promover la publicidad de su enemigo. Debido a su respeto generalizado por El Chapo, el joven cantante, se encontró en el escenario desfavorable de ser buscado por un importante cártel del narcotráfico. En una entrevista de YouTube con Pepe Garza en 2023, Peso Pluma explicó quién era. Negó los rumores afirmando que no tenía ninguna afiliación con el cártel. Peso Pluma dejó en claro que su música es completamente artística y no tiene nada que ver con los cárteles de la droga. Bloomer sigue ganando popularidad en 2023, lanzando varios álbumes y sencillos de primer nivel. Sus canciones de promoción de El Chapo y de la vida del cártel recibieron comentarios negativos. Aunque tuvieron poco impacto en su popularidad, procedió a trabajar con otros músicos y productores conocidos, lanzando varias canciones con letras relacionadas con los cárteles. En el video musical de la canción PRS, que trata sobre las actividades cotidianas de un gángster, se lanzó el 23 de enero de 2023. Era obvio que el intérprete no permitiría que ningún aspecto negativo interfiriera con su inspiración artística para el video de la canción. En el trabajo, Peso Pluma asumió el papel de un traficante de drogas. Recibió 10 millones de vistas en su primera semana, después de convertirse en el primer video subido inmediatamente a la cuenta oficial de YouTube de Peso Pluma. La canción Ella Baila Sola debutó en el número uno de la semana tanto en Latin Streaming Songs como en Mexican Songs el 24 de marzo de 2023. Para Peso Pluma, este fue su primer sencillo número uno. Tanto el público mexicano como el extranjero adoptaron a Peso Pluma como su ídolo, Becky G., cantante mexicano estadounidense. Contrató a Peso Pluma el 30 de marzo de 2023 para el sencillo Chanel, el primer sencillo de su próximo álbum regional mexicano. Durante su actuación en Coachella en 2023, Becky G. sorprendió al público al invitar a Peso Pluma al escenario con ella. Interpretaron Chanel y PRC juntos. Su primera actuación en la televisión estadounidense fue en los Latin American Music Awards en 2023, en Las Vegas, Nevada, cuando Peso Pluma se unió a Becky G. En el escenario para interpretar a Chanel. Más tarde, Peso Pluma recibió una invitación para presentarse en The Tonight Show with Jimmy Fallon el 29 de abril de 2023. Haciendo historia al convertirse en el primer músico regional mexicano en aparecer en el programa. Con su talento musical desarrollándose hasta el estatus de estrella internacional, Peso Pluma fue capaz de superar la barrera que separaba a los Estados Unidos y México. Peso Pluma se convirtió en la primera estrella de la música mexicana en presentarse en los MTV Video Music Awards en septiembre de 2023. Marcando un nuevo hito. Aunque todo parecía funcionar bastante bien, nada permaneció en paz por mucho tiempo. Peso Pluma se encontró con una barrera importante en medio de su triunfo. Es potencialmente fatal y difícil. El cártel Jalisco Nueva Generación, que se hace llamar Honk, ha amenazado con matar ajas a Memilio Cabán de Elagia, por lo que ha pospuesto su actuación en el First Report. En la mañana del 12 de septiembre de 2023, varias pancartas de narcomontes con ominosos mensajes en letras rojas aparecieron en varios puntos de Toe Juana Narco. Las bandas criminales y los cárteles han empleado los montes, que son sábanas o pancartas de tela pintadas con amenazas ominosas, como una herramienta de comunicación para el público en general. Para detener a Peso Pluma, que tenía previsto presentarse en la arena el 14 de octubre de 2023, todos fueron fundados por el cartel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México. Esto es para ti, Peso Pluma. Por favor, no te presentes el 14 de octubre porque será tu presentación final, según la inscripción de la pancarta. El vecindario ha sido testigo recientemente de una pelea fatal entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, según DLA Times. En otras partes de México, se sospechaba que el cartel Jalisco Nueva Generación apuntaba intencionalmente a Peso Pluma, porque pensaban que estaban usando el cartel de Sinaloa como un truco publicitario, y ellos no tenían nada de eso. Es absurdo cómo el juego de la rivalidad entre cárteles suele involucrar a las personas. Hasta ahora, Peso Pluma se ha encontrado en una situación muy arriesgada. Un hombre ha sido detenido por estar cerca de la arena. Es extremadamente improbable que este individuo tenga alguna conexión con ellos. El cartel Nueva Generación dejó mensajes de advertencia, pero los investigadores insisten en que esa persona fue culpable. En este caso, el mejor curso de acción de Peso Pluma fue prestar atención a la advertencia seriamente y posponer su concierto, lo que hizo debidamente. Desafortunadamente, al dar a conocer la existencia del cartel en sus canciones, el músico esencialmente les ha abierto la puerta. No estaba alentando actividades delictivas ni participando en actividades ilícitas. No estaba involucrado en drogas ni conectado con ningún miembro del cartel. Lo único que hizo fue dar a conocer el nombre de su adversario. El peligro tardó un rato en llegar a su puerta. Peso Pluma tomó la decisión correcta al prestar atención a las advertencias del cartel. En lugar de desafiarlas, ¿por qué hacerlo? No resultaría bien. Para advertir a Peso Pluma que pospusiera su espectáculo, se erigieron cuatro pancartas de gran tamaño en toda la región. Las entradas para el evento de esta noche se respetarán en una fecha posterior. Según el Visor Forum, el próximo mes, viajando en el tiempo, echemos un vistazo a una ex estrella de YouTube, que también tuvo un encuentro con el cartel. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, alcanzó la fama a los 17 años. A diferencia de Peso Pluma, el Pirata, una celebridad juvenil que era bien conocida por su comportamiento imprudente bebiendo, saliendo de fiesta y conduciendo en estado de ebriedad. No escribió canciones, ni hizo videos musicales sobre narcotraficantes o capos de narcotráfico. Lo único que le hizo perder la vida fue su inmadurez e imprudencia. El Pirata era un YouTuber a quien el cartel Nueva Generación asesinó después de que se burlara del comandante del grupo, mientras estaba ebrio. El adolescente produjo una película parodia de la misión, El Mencho. También conocido como Rubén Oseguera Cervantes, es un prominente capo de la droga y recientemente nombrado jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Una vez que este video estuvo ampliamente disponible en línea, cuatro hombres armados mataron al Pirata en un bar de Guadalajara, Jalisco. Los sicarios del cártel fueron, sin duda, los que lo mataron, pero nunca fueron aprehendidos. El Pirata sigue sirviendo de modelo para las personas que están dispuestas a enfrentarse a estos nefastos grupos. Trágicamente, algunas regiones de México carecen del derecho a la libertad de expresión. Después de este incidente, pocos se atrevieron a desafiar a los cárteles, debido a su crueldad implacable. Si Pesopluma no deja de crear contenido sobre cárteles, aquellos que parecen compartir el mismo destino que el Pirata, temen que ellos también tengan el mismo final. Si alguien en el mundo de los cárteles fomenta las acciones de sus rivales, aunque sea puramente estético, y no les ofenda intencionalmente, esa persona también es vista como un enemigo, dado que es prudente dejar de fumar mientras que se está por delante. El mejor curso de acción es dejar de identificarse con cualquier tipo de cártel o contenido delictivo. Hasta septiembre de 2023, no ha habido comunicación del cártel de Sinaloa. A pesar de que Pesopluma, ha pasado años mejorando la reputación del Chapo como el jefe del crimen. Tal vez el cártel de Sinaloa no se sienta obligado a ayudarlo. Es más plausible que se involucren en algún tipo de pelea con un cártel de la generación más joven. Pero no es un hecho que tomaría ninguna acción en nombre del músico de 24 años. Sin embargo, no se ha hecho público nada más sobre la cancelación del concierto. Todos debemos esperar a que se produzcan nuevos acontecimientos. Esperemos que las autoridades mexicanas tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Pesopluma. El intérprete se mantendrá alejado de cualquier tema sobre cárteles o pandillas. Además, ¿alguna vez escribirías una canción alabando a la mafia o a un jefe del crimen? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Además, no olvides darle me gusta a nuestro video y compartirlo con tus amigos que estén interesados en videos relacionados con cárteles.